El Sindicato de Trabajadores del Congreso, entidad sindical que agrupa el 97% de los servidores parlamentarios, celebró su noveno aniversario en defensa de los derechos laborales de hombres y mujeres que laboran en el Parlamento. Franklin Falla, secretario general, recordó que esta institución fue fundada en base a los trabajadores reincorporados por mandato de la ley. En esos nueve años se ha logrado la negociación de cuatro convenios colectivos que permitieron mejorar la situación remunerativa y las condiciones de trabajo de los empleados legislativos, según indicó el dirigente. Recordó también que en el año 2016 se logró la promulgación del Estatuto del Servicio Parlamentario para una carrera basada en la meritocracia y estrechar lazos de solidaridad, integración y camaradería a través de procesos de capacitación y actividades sociales y deportivas. Los legisladores participantes coincidieron en señalar la importancia de contar con un personal óptimo que apoye el trabajo legislativo. En medio de aplausos se recordó y rindió el homenaje a diversas personas que contribuyeron a la formación del Sindicato Legislativo. Y hasta aquí con las informaciones. Recuerden que pueden sintonizar las señales 550 de Movistar, así como también 56 de Movistar.